Famoso youtuber lo pierde todo en sus inversiones en NFT y tras esto hace un llamado al mundo. Su nombre es Guillermo Díaz Ibáñez, pero es más conocido como Willyrex. Es uno de los youtubers más importantes del mundo. En sus redes es seguido por millones de personas y cada día logra millones de visualizaciones. Ahora bien, es muy famoso en el mundo del gaming, es decir, en el mundo de los videojuegos. Pero en los últimos meses, él había hablado de los NFT, un nuevo tipo de inversión. Se estaba volviendo muy popular, pero que muchos decían que era una estafa o por lo menos una burbuja que en cualquier momento iba a explotar. Y quien le apostara, no iba a terminar perdiendo todo. Bueno, pues esto le acaba de pasar a Willyrex. Por si no sabes qué es un NFT y cómo funciona, te lo explico de manera muy sencilla. Las iniciales se traducirían como token no fungible, pero sería más bien un certificado digital de autenticidad. Y mediante una tecnología digital, la cual es la misma que se emplea en las criptomonedas, se asocia a un único archivo digital. Lo sé, suena complicado, pero para hacerlo más sencillo, los NFT son unidades individuales de imagen, video, audio, texto o archivo comprimido que tienen un valor único. Y que tienen también un identificador único. Ahora bien, para hacerlo todavía aún más básico, un NFT se puede decir que es un código, el cual es único e irreemplazable. Y que se puede asociar a un video, a una imagen, a un meme, en fin. Pero en sí, el código es lo importante, no tal cual lo que lo acompañe. Ahora bien, mucha gente pensaba, y todavía al día de hoy piensa, que lo importante es la imagen, el meme, el video, que acompaña al código. Pero no, lo importante es el código. Además, cuando tú lo comprabas, de lo que eras dueño, era del código. Pero no tanto del meme, ni de la imagen, ni nada. Esa incluso se podría seguir utilizando, y tú no podrías cobrar ningún derecho de autor. Lo sé, es un tema bastante complicado. Pero aún así, como mucha gente le llamó la atención, empezó a comprar sin saber los NFT. Y ahora estos han caído. Llegando incluso a algunos, a no tener ya nada de valor. Y para prueba, lo que le acaba de pasar a Willyrex. Y es que los que él compró, ya no valen nada. Aún así, sobre esto, Willyrex ha hecho un comentario. Y es que le ha dicho lo siguiente, y cito. Hace casi un año, os dije, que la mayoría de proyectos NFT, se iban a ir a cero. Un 99 o 95%, prácticamente todos. Ahora bien, tras esta, la polémica se dio en dos sentidos. La primera, porque varios dijeron que Willyrex había promovido los NFT, y muchos le creyeron. Y ahora estaban igual que él. La diferencia, según sus críticos, es que Willy sigue teniendo mucho dinero, y ganando mucho dinero. Es así que haber perdido con los NFT, le afecta, pero no tanto. Y en segundo lugar, porque Willyrex ha dejado ver, que tal vez es el mejor momento, para volver a invertir en los NFT. Ya que como ahora valen muy poco, si los compras, cuando suban, vas a poder ganar dinero. Algunos también han acusado esto. Diciendo que cómo puedes seguir defendiendo los NFT, y que este discurso esperanzador, solo busca que las personas, le sigan comprando, para que él pueda seguir ganando. Sobre esto, yo te quiero dar una opinión. El tema de las inversiones, es algo muy delicado. Es tal cual como la medicina, no cualquiera te puede dar un consejo. Además, es verdad que algunos invirtiendo, han ganado mucho dinero. Pero también, la mayoría de personas, al no conocer sobre esto, todo el dinero que invierten, lo terminan perdiendo. Es así que aquí te hago una reflexión. ¿Quién quisieras que te operara? El mejor doctor. Bueno, ¿de quién sigues los consejos de negocios? Pues tal vez busca al mejor inversor. Y aún así, vete con cuidado. Porque si no lo haces, lo podrías perder todo. Lo que es una realidad, es que actualmente las criptomonedas, están sufriendo. Y bajando de una manera brutal. Puede ser que vuelvan a subir, o que caigan más. Yo no lo sé. Pero si tú inviertes en esa tecnología, debes saber de un principio, que lo puedes perder todo. Y estar dispuesto a ello. Y esto hablando de las criptomonedas. Pero en el caso de los NFT, la situación es aún mucho más fuerte. Más extrema. Porque esos sí han caído. Y según expertos, tal vez no se levanten. Todo podría pasar. Pero ten mucho cuidado, donde inviertes tu dinero. Y sobre todo, de quien sigues consejos. Ahora dime, ¿tú qué opinas? Antes de irme, invito a que me sigas en mi canal de misterio y terror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. No es apto para personas sensibles. Aún así, si te atreves, te espero en Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.